buenas y bonitas noches ya arrancaba sin el micrófono por favor como les va todo bien yo ya tengo encima el chat apagado yo les juro que hace una hora que estamos configurando esto pero yo ahí está ahí los leo a todos muy bien hola sofía la sonia de daiana maite rochul isa flor como andan todos bueno tengo muchos avisos parroquiales antes de arrancar el stream el más importante siendo que mis cambas de queso ahora tienen octógonos pueden crearlo pueden creer que tienen octógonos yo sabía que no era lo más saludable pero que le hayan puesto en todo octonos como que un poco me pone mal esto era lo más importante lo segundo más importante es que cancelamos todas las membresías de ustedes para volver a reactivar ahora la posibilidad de que se unan y ya tengan todos los beneficios los beneficios se los voy a leer porque no me lo sé son por 100 pesos al mes tienen emojis personalizados respuestas prioritarias insignas de lealtad por 400 todo lo anterior y menciones mensuales en el canal y balance de oro todo lo anterior un vídeo de bloopers mensual que sólo lo van a ver ustedes que ya publicamos el primero y encuestas exclusivas para que ustedes elijan el contenido y me dice que está haciendo friendship bracelets saben que saben que estoy preparada para que también sorteamos hoy una friendship bracelet una una personalizada ustedes me la eligen y yo se las hago porque no sé si saben lo que son pero son unos brazaletes que son ahora tradición en el era tour de taylor swift se hacen caseros y se intercambian y me parece muy divertido y también además del friendship bracelet vamos a sortear este kit de sol de janeiro que son mini bambam cream que es como una crema corporal muy linda muy icónica muy viral un aceite no una que más un perfume un perfume ah mira es un perfumito mira qué lindo y el otro no sé qué es es una emulsión no sé esto más un friendship bracelet personalizado que ustedes me pidan no me pidan tampoco algo muy complejo porque tampoco mucho pero bueno y si nos vemos el 9 o el 11 de diciembre en la cancha nada los vamos a intercambiar así que bueno si quieren si quieren sorteo de perfume acá viene el tercer aviso parroquial anoche salió la aplicación threads que es la competencia de twitter de facebook y de instagram me hice un threads y el señor acf me dejó sortear entre todas las personas que le dan like al tweet del sorteo un perfume de balance así que ahí en threads se está sorteando un perfume de balance lo bueno que somos pocos así que si quieren ir después a hacerse un threads tranqui hola ivana bienvenida bienvenida y van a balance así que bueno vamos a arrancar hoy tenemos la rutina de fiji thomkins que yo la verdad la conozco solo de que es vampire diaries no la conozco solo de la serie ahora está como se había tomado un break volvió a actuar pero tiene una rutina muy interesante y yo sucede que tengo algunas de las cosas que usa así que vamos a chusmear un poquito de su rutina a ver en qué anda que está haciendo qué dicen qué dicen me descargar estrés les digo que está muy lindo además estoy buscando productora de twitch no twitch de stream productora de stream y la estoy buscando por threads así que si conocen productora de de streams estoy buscando muy bien vamos a arrancar aviso para variar nuestro muy malvado no ha conseguido subtítulos en español así que vamos a hacer lo que hacemos siempre y vamos a ir traduciendo de a poquito saben que de originals no la vi de vampire diaries y obviamente soy team daemon claramente team daemon si alguien acá es team stefan no sé pero no la sé de originals me gustaba mucho caroline con cómo se llamaba este el que era re sexy el malo sexy rubio vampiro que era un original bueno háganmelo acordar pero bueno básicamente me gustaba mucho eso qué dicen la amó a fib y si la amamos a fib y team daemon for ever la tira está re linda que te hiciste nada me maquillé y me peiné para ustedes hace un rato estaba sin maquillaje estaba rotísima así que nada claus y claus claus es a quien porque viste que era como un daddy severo era malo pero era sexy así que lo amábamos pero no a nadie como a daemon si era el amor platónico de todos daian que querés que te diga el amor platónico de todos si claus y caroline era la para la pareja más hermosa bueno yo estoy en cualquiera empezamos a ver la rutina entonces de fibi que nos cuenta un poquito que se hace que cuenta ver bueno nos cuenta que lo primero que hace en la mañana es que se levanta se pone una meditación de 10 minutos y se pone la mascarilla de led esta es una mascarilla de led muy linda y lo que dice es que tiene bastante manchas de sol se broncea muy porque se broncea muy fácil si es como un fototipo muy clarito muy bien arranquemos arranquemos lo primero que está usando es una mascarilla de terapia de led que se llama boost esta es una mascarilla muy popular la tiene en varias la tiene y corny kardashian que yo sepa la tiene una de las de no van perder y la del otro la de pretty little liars creo que jay la tiene la tiene ella es una máscara que está muy buena lo que hay que tener en consideración el tema de si se van a comprar una máscara de led y quieren considerar comprar una máscara de led es que si no es una máscara de led que arranque en 400 dólares no funciona no funciona las mascarillas de led hay muchas truchas en el mercado te dicen sale 3000 pesos sale 4000 pesos no hace absolutamente nada acá están viniendo un montón de mascarillas de led porque obviamente están saliendo cada vez más se está poniendo cada vez más de moda porque los efectos de las buenas mascarillas de led están buenísimos pero lo que tiene es que hay mucho trucho yo tengo una les cuento que me olvido de usar todo el tiempo esta me la regalaron sale exactamente el doble de la que está ahí esta sale 800 dólares es del doctor dennis gros y tiene diferentes modos tenemos este modo de luz roja que es para las manchas el modo de luz violeta que es para el acné lo que hace es como matar al granito y que se cure más rápido y tiene un modo mixto hay como que no pueden ver lo cool que son los bueno y tiene un modo mixto que son las dos luces juntas sí es un toque ridículo y tiene una programación automática que son tres minutos y se apaga si yo cada vez que me voy a dormir me pongo la mascarilla o sea lo que hago es me lavo la cara y hago así y dura tres minutos lo peor es que viene con una correa porque imagina ese chico sale 800 dólares y se te cae la tenés que sostener pero la correa la rompí la primer semana así que bueno yo tengo esta es una cosa que les recomendaría tener si tienen toda la rutina alineada todos los serums hechos todas sus consultas al día con la dermatóloga si ya se hicieron láser es como la última inversión la pueden hacer y sepan que tienen que gastar un mínimo de 495 dólares para que sea efectivo entonces me parece que es una rechicheada yo no sé si te puedo decir que noté algún cambio pero es medio como ay dadatino tampoco es que sufre gente a ver ay pobre dadatino pobre no 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 tampoco es que sufre che yo tengo que escucharlo todos los días jugando al celda todos los días yo soy la que sufre pray for dadatina pray for dadatina así que bueno no les puse ninguna alternativa argentina porque en este caso realmente no hay alternativas argentinas estuve buscando un montón no hay nada que se asemeje y sea tan poderoso como esto la verdad así que si viajan si tienen muchas ganas de gastar plata si tienen la rutina recontra recha si comprense una pero bueno no es una prioridad para nada 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 volvamos a ver en que anda y 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 meses. New facing es un verbo. Vamos a ver de qué habla con new facing. New facing hace 6 años y me juro que ha cambiado la forma de mi rato. Puse un poco. La noto diferente y les voy a decir que en mi opinión esto no tiene nada que ver con el new face. No hay que juzgar cuerpos ajenos ni caras ajenas, pero claramente para mí hubo una bichectomía y no es este aparato el responsable de esto, pero vamos a ver qué nos cuenta. The new face is a micro current machine. It's sort of like a workout for your skin. I do try to do it. New face es una máquina una máquina de micro corriente. Miren, somos gemelas. ¿Qué estimula el colágeno y elastina? Es como si fuera un mini ejercicio para la cara. Oh, maybe five times a week. It's just like exercising. The more you do it, the more your body responds to it. Now I'm going to cleanse my face. Bueno, ¿qué es esto? Qué boludez. Yo tengo todas las boludeces. Yo caigo en todo. ¿Saben cuántas veces lo usé? Dos veces lo usé. Esto es new face. A no confundir con cierta estafa piramial en el mercado. Esto es un aparato con una tecnología patentada de micro corriente que funciona, de verdad. Y yo me compré la versión mini que es la misma que tiene ella. Sale 200. En su momento salía 200 dólares. Hoy lo busqué, sale 350. Y lo que hace es, vos le pones un gel que te venden ellos, que es carísimo. Yo lo reemplazo por gel de aloe vera o por gel de aloe vera. El de este o el de la marca Naturaloe. Y que ese gel va a ser el conductor y después vos te vas pasando así. Y te va haciendo corriente. A mí me gustaría mostrarles qué es lo que pasa. El tema es que no tengo, me voy a poner un poquito de gel porque me da miedo, pero van a ver que se mueven los músculos. A ver si me pongo un poquito de gel. Y se puede ver cómo se mueven los músculos y da un poco de impresión. No les voy a mentir. A verla. Yo no lo usé más porque me dio como mucha impresión. Ahí están dando. Es más, no sé nunca si están dando ni nada. Creo que sí. Ay, me duele. Como que tenés que ir pasándolo así. Bueno, duele. Cuestión duele y esto te hace micro corriente, que se llora. En mi opinión fue el chiche más pedorro que me compré. No lo usé nunca, no lo uso nunca. Y para mí no hay manera de que te cambie la forma de la cara esto. No hay manera de que te cambie la forma de la cara. Yo quiero que entiendan que yo gasto plata en estas cosas porque son cosas que me sirven a mí como para después. me duele la cara para después saber qué es lo que se viene en el mercado, cuáles son las tendencias, todo. Pero esto a mí me duele más que hacerme otra cosa. O sea, es como que se están pegando pataditas como patadita, 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 patadita. Y me parece muy engorroso el hecho de que tengo que llenarme de gel. A ver, voy a poner el video más grande, espérenme. A ver. Vamos a ver si tengo miedo de electrocutarme. ¿A ver si hace algo? No. Solo duele porque no tengo el gel conductor. Así que no lo recomiendo. Pero bueno, básicamente es una micro corriente que lo que hace es como estimular el colágeno y elastina. Está muy bueno. Bienvenida, Marilu. Está muy bueno, pero me parece que es un gasto súper extra que la verdad es que no lo tienen que, no hace falta hacerlo. Como es un yush extra. Pero está comprobado que funciona. Las alternativas que yo uso para el gel este que viene con la marca es usar cualquier gel de aloe vera y listo, te sirve. A mí me parece que también te sona un montón de plata y lo querés usar, sí. Si no querés sentir electricidad en la cara, no lo compres. No lo compres porque da mucha electricidad. Y después, bueno, acá tenemos el aparato, es este, el NuFace. y yo les traje unas alternativas que pueden conseguir en Argentina que me parece que son más amables y que están buenas también para estimular un poquito el rostro. Obviamente, yo esto ya se los dije 100 millones de veces. si no tienen una rutina básica con serums con un buen protector solar, un buen retinol, unas buenas consultas con el dermatólogo, todo, no lo hagan. No gasto en plata en esto porque me parece que es un el chiche del chiche del chiche del chiche. ¿Ok? Imaginate que 20 mil pesos una máquina te podés comprar cuatro serums decentes o dos serums media alta gama o un serum de alta gama. ¿No? Como que gastaría más la plata en eso. Además, lo que tiene esto es que te como que te fuerza a que lo uses todos los días y pases un rato haciéndolo y yo realmente les digo esto lo tengo hace dos años. No lo uso. No lo uso. Lo tengo como para tenerlo. Bien. Lucía nos dice prefiero ahorrarme los dólares. Sí, la verdad que me parece muy bien. Me parece muy bien. Los beneficios de usarlo es que supuestamente cuando usas cualquiera de estos aparatos que hacen gimnasia facial que estimulan que dan corriente que dan ondas y lo que sea la teoría dice que estimula la nueva creación de colágeno y elastina y la firmeza de la piel. Les voy a ser sinceras. Ahí pregunta Luciana Giraud si hay algún descuento activo en ACF. En teoría está activo ACF dada que les hace un 20% de descuento y hay regalos por compra pero no le digan nada al señor ACF él activó por hoy en Threads la aplicación nueva de Meta un código de descuento del 25 solo para la gente de Threads pero no se va a enterar así que yo se los voy a dejar acá y ustedes no dicen no le dicen nada y lo usan y pretendemos todos que tenemos Threads vienen con todas las compras muestras del perfume balance muestras de máscara de pelo si compran la crema defensa les viene mascarilla de regalo además o sea hay un montón de regalos por compra y con ese código tienen 25% de descuento pero si ustedes les preguntan ustedes son usuarios de Threads ok no digan nada no digan nada así que si yo prefiero la verdad que que compren productos que les van a servir a la larga porque esto ponerle capaz te da un poquito de firmeza pero no te va a sacar una mancha no te va a ayudar a no tener tantas arrugas no te va a ayudar a hidratar entonces como que me copa más gastar la plata en eso y bien seguimos 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 ahora voy a limpar mi face con una limpa de oliva o un limpa de oliva con un limpa de oliva yo uso un pompadero esto es interesante porque el primer paso de ella es como lavarse con un aceite de limpieza No es el primer O sea, es el primer paso que yo haría Si después lo sigo con un gel Pero es como su único paso de limpieza Así que bueno Hace lo que quieras So Phoebe Hace lo que quieras Pero bueno Ahí vamos a ver Qué es lo que está usando Phoebe Tiki tiki Y acá tenemos Tenemos un cleanser Es como un aceite Que se hace como una leche Y nada Es un aceite de limpieza A mí me gusta más Después seguir con un gel de limpieza Pero hay gente que solo usa aceite Y listo Yo, la verdad Aceite No les tengo muchas recomendaciones Si quieren aceites Yo sí o sí les recomiendo Que lo sigan con un gel Tres gamas El mío es la gama más barata Es el de ACF Baidatina Recuerden que los aceites Son algo caro de formular Porque son aceites El agua siempre es lo más barato El aceite es más caro Y la soja Ni les digo Ahora que sé Lo que sale de la soja Por las velas Va madera Lo que sale de la soja Después tenemos El bálsamo de Kuni Que está muy bueno Y el Clinique Que para mí Es el rey De los bálsamos Tipo Si quieren invertir El Clinique Nunca les va a fallar Es muy fantástico Es muy lindo Yo la verdad Es que cuando viajo Compro la versión mini Así Que sale 10 dólares Y digo Esto me va a durar un montón Y ya está No uso nada Después uso el mío Y bien, gracias Pero No es algo que yo usaría Como primer paso A una rutina Sino que usaría más Como un gel de limpieza Me parece que es mucho mejor Y sigamos Esta rara Está rara ¿Vieron? Bueno Dice que le gusta usar Un lip plumper Les soy sincera Yo tengo Ese mismo lip plumper Pero me da miedo O sea No me gustan Los lip plumper Me dan como reacción alérgica Porque así como funcionan Les cuento por si no saben Cómo funcionan Los lip plumper Son labiales voluminizadores Entonces Lo que hacen estos labiales Es tener ingredientes Como pimienta Menta Eucalipto Canela ¿Y qué hacen esos ingredientes Cuando los colocas Directamente en la piel? La irritan En especial los labios Que Si vieron mi video de YouTube De cuidado de labios Saben que los labios Son una barrera de la piel Muy 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 ligerita O sea Muy fina Y muy sensible Entonces Nada La verdad es que No los recomiendo Por esa razón Pero Más que nada No es por eso Sino porque Si lo usas tú Muy seguido Los labios se acostumbran Y dejan de funcionar Y por el otro lado Y por el otro lado Te puedes llegar a dejar rojo Todo alrededor También Y no limitarse solo A los labios Y por otro lado Solo dura 10 minutos Literalmente 10 minutos O sea Me gasté 25 dólares En un labial voluminizador Que me duró 10 minutos No No se condice Pero lo siguiente Que va a ser Lo siguiente Que va a ser Yo ya se los mostré Años atrás Y se los sigo mostrando Porque es espectacular Y es Mi paso Uno de mis pasos favoritos Y dice que lo vio en TikTok Así que vamos a ver Cuál es el paso Tuki-tuki En TikTok Get a sock about this This long So you get little pieces Like an inch Piece like this And You're gonna wrap it around When you pull the socks out You have this beautiful Sort of blowout look Without having to put any heat on your hair Déjeme decirles Nunca hice esto en vivo Nunca hice esto mirando Tampoco Pero lo voy a hacer en vivo Para mostrarles lo fácil que es En mi caso Yo le tengo que agregar un poco de mousse Porque si no le agrego mousse No me funciona Pero Porque yo tengo el pelo muy muy fino Así que Vamos a agregar un poco de mousse Y les voy a mostrar La magia De los chorizos Y mientras voy a estar leyendo Sus comentarios A ver que me están comentando Como que tenemos Alguien enfermo Que dicen que te mejores Pobre Camila Camila que te mejores Estos son mis chorizos Se los compré a un emprendimiento Que está citado En mi reel de chorizos Que me venís a ver Hacerme los chorizos Para ver si me salen Miren ¿Saben quién Sabe hacer muy bien los chorizos? Yo me voy a hacer de este lado Y después lo voy a traer a Tino Porque él es muy bueno Haciendo estos ruleros Y a veces Estamos en la cama Momento íntimo Estamos en la cama Yéndonos a dormir Y él me hace Los chorizos Suena re mal ¿No? Suena re mal Pero bueno Les voy a mostrar La magia de los chorizos Para cuando termine Este stream En exactamente media hora Si no nos excedemos Vamos a hacer el reveal Y van a ver lo que es Y aparte me voy a ir Con el pelo re diosa ¿No? Bien Ahí pregunta Juli ¿No le hace mal Al pelo De dejárselo Durante tanto tiempo? Nah Es re suave Es como dejarte un rulero Lo mismo que dejarte un rulero Exactamente igual No le hace nada nada mal ¿Qué mousse usás? Literalmente uso cualquier mousse El primero que vea En las margaritas Que lo tengo acá Tres cuadras Pero en este caso Tengo uno que se llama Lacme Pero uso siempre Si no El de L'Oreal profesional O No sé Cualquiera La verdad ¿Tino vas a venir A hacer el chorizo? No ¿En serio te olvidaste? Sí De adelante para atrás Mirá Adelante Un mechón Agarrás otro Un mechón Y voy sumando Y vas sumando Así Muy bien Ok Muy bien Bueno Ahí está Bien Quedate con el que haga los chorizos Talco Ah Quedate con el que te haga los chorizos Tengo el pelo tan fino Que no me funciona Mirá Sol Yo tengo el pelo tan fino Pero tan fino Es ridículamente fino mi pelo Así que No hay nadie ¿Cuánto era su pelo? ¿Qué? ¿Cuánto fino es tu pelo? Muy fino Muy fino Así que Nada Si me funciona a mí Te funciona a vos Lo que necesitas Es sí o sí Ponerte mousse antes Porque si no te pones mousse Realmente no Ahí sí se caen a los dos minutos Pero bueno Estoy en el bondi Viendo al vivo Huyendo de oro Bueno Ojo con las ventanas No marido Me sacaste los auriculares No es incómodo para dormir No Es cero incómodo para dormir Lo que hago yo es Esta punta Y esa punta La tome una colita Y es re incómodo Es re cómodo Dios perdón Y Como que parece que se te van a desarmar Y se te van a salir Pero les juro que resiste toda la noche Es tipo Espectacular No tengo mousse Si no tenés mousse Podés mojar un poquito con agua El pelo Y no va a hacer lo mismo Pero te va a ayudar un toque Y después Idealmente un spray Yo uso el spray Robby Para terminar de fijar Pero La máscara Y los chorizos Bueno ¿Cómo estuvo el stream de Dada Tina? Bien Bien La verdad Bien Preguntaban ¿Cómo higienizar la máscara? Según el señor Dennis Gross Para higienizar la máscara Solo hay que pasarle un trapito con agua Porque como la usás con la Con la cara limpia Supongo que no debería Tener mucha mure Sí Muy bien Dada Tino Te están felicitando La mure Dada Tino Te dice Gracias Estamos Acá ¿Y ahora? Estás y ahora lo estás con esto Ah esta es la parte que me recuerdo Vos podés Vos podés Tengo el pelo grueso y con ondas Igual necesito mousse Si querés un poquito de mousse Para que te dure un poquitito más Va re bien Pero no hace falta No hace falta Llegué retarde Sí Pobre Belén Llegó recién Está Dada Tino haciéndome los chorizos No está sucediendo nada O sea Simplemente estamos hablando Con Yo Los chorizos Pero escúchame Esto es así Bueno y ahora lo que yo hago es Es como que está Espejada la cámara Y me cuesta Me cuesta Ahora lo que vamos a dejarlo así Me saco esto Y listo gente Continuamos el vivo Ya está Mira ¿Cuánto me tomo? Cinco minutos Cinco minutos Y encima Con latino Que no se ha olvidado Que no se acordaba Cómo hacerlos Así que bueno Phoebe se está haciendo También los chorizos Vamos a ver Cómo se hacen los chorizos Phoebe Ella hace una media Que también pueden usar Una media Sin tener que poner any heat on your hair Esto es también Algo que he hecho En un avión Porque no se ve 太 crazy Y luego Vas a ir del avión Y los tiras Y tienes Estas 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 Vi un montón De gente En TikTok Que se hacen Que se hacen Estos En el avión Y me parece Espectacular Me parece espectacular Me parece una idea Fantástica Porque si tenés Un vuelo largo O ponele Yo voy a San Juan Ahora ¿No? Te vas En micro Te vas el coso Llegás Regia Regia Así que nada Espectacular Yo soy fan De los chorizos Si no tienen chorizos Así Pueden usar una media Como hace Phoebe Así que Espectacular Y ahora vamos a ver En qué Cómo sigue su rutina Es buena Protección Para tu piel Y yo siempre Ponlo debajo Y yo siempre Ponlo Vigilidad En la piel Y no En la piel Puedo Ponlo Este serum En la Solo Hago Un pump Ok Muy bien Tenemos El serum Que usa Vamos a hablar De este serum Porque obviamente Yo lo usé Me lo terminé Y me pareció Así Les digo Me pareció Como que no tenía Nada muy emocionante Pero vamos a hablar Un poco al respecto SkinCuticals Es una marca Que se hizo muy conocida Por utilizar Complejos patentados Que son solo de ellos Y nadie los puede usar Y fueron De casualidad Quienes Inventaron El complejo Patentado De vitamina C Que lo vemos Ahora en general Que lo vemos En todos lados Que es Vitamina C Con Ácido ferulico Con Algún otro Conservante Más Ese complejo Esos tres ingredientes Juntos SkinCuticals Lo patentó Y te dice Pumba Te lo cobro 200 dólares Entonces Cualquier otra marca Que quiera hacerlo Tiene que pagar Plata A SkinCuticals Para hacer eso Es espectacular Son unos genios Unos visionarios Pero bueno Ahora creo que se liberó La patente Y ya Los serums de vitamina C Se pueden hacer Como quieran Y eso Pero bueno Este fue como El primer serum De vitamina C Que la rompió Que la descoció Que fue el padre De todos los otros Vitamina C De hecho Esta marca La compró L'Oreal Por la fórmula esta De SkinCuticals De vitamina C Es espectacular El mundo de la cosmética Gente Yo sé que No a todo el mundo Le interesa Pero a mí Estas cosas Me vuelven loca Vale 182 dólares Porque ellos quieren Y creen Que su trabajo O sea El haber investigado Las patentes Y el haber Hecho toda esta combinación De vitamina C Ascorbic Acid Con Ferulic Acid Es El precio Que les dan ellos Entonces Ellos le dieron ese precio Y por eso Lo venden así Yo les vengo a traer Alternativas Que pueden conseguir En Argentina Que tienen estos ingredientes Que están muy buenos O tienen muy parecidos Que no es necesariamente Ahí pregunta Belén ¿Vale la pena La vitamina C de noche? A mí me gusta de día Porque es muy buena Contra el sol Y contra los radicales libres Pero de día También te va a ayudar A reparar Los daños Del día Entonces me parece Que está bueno Si no tenés Donde meterla Que la metas En algún momento Yo lo que hago Es Hago vitamina C Un día Balance un día Pero en la rutina De día Porque me gusta Siempre que los antioxidantes Estén de día Bien Producción me está diciendo Que no podemos continuar Este video Hasta que no le den like Al stream Así que Denle like Así YouTube nos recomienda Muy bien Así que bueno Vamos a ver alternativas Que podemos conseguir En Argentina Gente Alternativas más Que nos llegue Sí Yo Talia No te miento Le he preguntado A L'Oreal mil veces Cuando viene la vitamina C L'Oreal Porque siento que va a ser Así como el retinol llegó Y la rompe Y es retinol accesible La vitamina C La va a romper Porque es una vitamina C pura Y está buenísima Y viene justamente De esta familia De skin suticals O sea Compraron Skin suticals Para poder hacer Esta vitamina C Que es espectacular Entonces va a estar buenísima La vitamina C Así que Que venga Que venga Yo apenas sepa algo Se los digo Por acá Por acá Entonces ¿Qué tenemos de alternativas? Tenemos de alternativas La eximia Que saben que es mi vitamina C favorita Que tiene No tiene Ácido escórbico Sino que tiene Éster De ácido escórbico Étil De ácido escórbico Que es el derivado más fuerte Pero que está muy bueno Para pieles sensibles Así que lo amamos A mí me encanta Súper bueno Para pieles sensibles Muy suave No hace rebote No se purga De 10 Otro que me encantó Pero mamadera El precio Es el de Vigy Pero chiques Yo les digo Que está muy Muy bueno El de Vigy Está muy Muy bueno Ahí Marcela Go Vegan Pregunta ¿Cómo haces para saber Que esa vitamina C es buena? Bueno Eso toma Química cosmética Básicamente En química cosmética Te enseñan un montón Cuáles son Los vehículos Los conservantes Los ingredientes Que hacen Sinergia O los ingredientes Que hacen Adición Los ingredientes Que complementan Y además La sensorialidad También es muy importante Entonces son un montón De cosas Que Que Te capacitan A saber Si algo está bueno Igualmente Al fin y al cabo Lo que está bueno Es lo que te gusta a vos Si a vos te lo pones Y a vos te gustó Y tiene buen efecto En tu piel Ya sabés Que está bueno Así que nada A mí la de Eximia Me encanta Es un derivado De vitamina C Al 10% Es re apto Para pieles sensibles Se puede reusar Todos los días Es súper lindo La de Vigy Es una versión Más elevada Es ácido ascórbico Puro Pero también No tiene alcohol Es muy gentil Tiene un extracto De pino antioxidante Que lo acompaña Re lindo Ahí Sony Tiró una Yo banco la dabón Yo también Vengo a decir Que yo amo la dabón Pero ¿Qué tiene la dabón? La dabón Tiene una sensorialidad Media como que Te la pones Y decís Tengo un poco grasa La piel Y eso es porque Es muy difícil De meter el ácido ascórbico En una fórmula Y que no se degrade No se ponga marrón Y feo Y se arruine la fórmula Es un talento ¿No? Como hacer que sea lindo Y dure Y no saque granitos Y está en el pH correcto Es re complejo Todo ese mix Yo creo que Vigil lo hice A la perfección Yo creo que Vigil hizo El serum de vitamina C Perfecto Puro Eximia para mí Hizo el serum de vitamina C Perfecto De derivado Tengo que elegir Elijo el Eximia Porque Si yo uso un serum Cada dos meses Quiero el Eximia Pero el Vigil Me gusta Por ejemplo Cuando es pleno verano Y es navidad Y es tan descuento El de Vigil El de Vigil Es espectacular Es una cosa muy linda Y el Eximia No lo probé Pero se los pongo Como opción Porque Es una vitamina C Que está muy bien formulada Así que está re bien La Davon Ya saben que la amo Que me parece genial Es una cuestión De acostumbrarse A la sensorialidad Y listo La vitamina C De la Roche-Posay También me gusta Pero Tiene una vida útil Muy corta Entonces Hay que re usarla Hay que La empiezas a usar La terminas de usar Pum 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 Y como yo Me irrita un poco La vitamina C Y hago un día y un día A veces me pasa Que se me vence muy rápido La vitamina C De la Roche-Posay Así que nada No suele ser Mi Favorita A la hora de elegir Si La vitamina La Davon Nunca se oxidó Es porque la fórmula Es muy buena Es muy buena Yo hice todas las pruebas Es muy buena la fórmula Si vos la dejas Haces un pan Y lo dejas al aire libre Se pone naranja Es porque se oxida Pero el frasco Es muy bueno La fórmula es muy buena Se conserva muy bien Es muy muy bueno Espectacular ¿Qué más me dijeron? Vitamina C de Minimal Y de Naturaloon No he probado Y la vitamina C de Garnier No me gusta como verla Como una vitamina C Sino como un serum iluminador Porque tiene otros ingredientes Como la niacinamida El resorcinol Uy se me tapó la nariz Todavía estoy con la nariz Media en cualquiera Estoy bien Bien Entonces prefiero Como recomendar La vitamina C de Garnier O el serum iluminador De Garnier Mejor dicho En pieles más jóvenes Me parece que va muy bien La vitamina C de Chemist Look Tengo entendido Que es muy muy buena No la compré Porque viene muy poquito Y es muy cara Para mi gusto Entonces No sé cuánto está ahora Si producción me averigua Cuánto está La vitamina C De Chemist Look Se llama Se llama De Chemist Look Vitamina C De Chemist Como el químico Look Cuánto está Un segundo Por favor Acá yo tengo Acá ustedes no ven Tengo siete personas Una mentira Todo el mundo laburando Ah ojo Porque es uruguaya La marca Eso explica todo No nos conviene El cambio No nos conviene En Uruguay Tengo En pesos uruguayos Aparentemente Mil setecientos No bueno Pero entonces Significa que sale Diecisiete mil Hay que darle un cero Ya te digo Claro Prefiero Ir por la Vichy Si tengo ese Poder adquisitivo Prefiero ir por la Vichy En pesos argentinos Ya tengo Diez mil Diez mil Diez mil no me parece mal Me parece que está A ojo Pero es por quince O por treinta mililitros Porque ahí está Lingania Pichanga Gente Siempre fíjense De cuánto viene La vitamina C Porque puede venir De quince Y te sale Diez mil O te podés comprar La de Vichy Que es de treinta Y te sale veinte mil De quince De quince Viste O sea diez mil Por quince mililitros Me parece muy caro En mi opinión Pero bueno Esas son alternativas De vitamina C Sigamos Si no estamos A Ven en que Me salté un paso Esto es Esto es Rejuvenate Y yo siempre Ponlo debajo De todo Y yo siempre Ponlo debajo Esto es genial Y luego Vete del avión Y los tiras Y tienes Estas Curlizas Amables Ignorenlo Porque está En cualquiera Y yo siempre Ponlo Vitamina C En la piel No en la piel Ella dice Que la vitamina C Va en piel seca Y no húmeda La verdad Hoy en día No es muy relevante Si la querés poner Sobre piel seca No pasa nada Húmeda No pasa nada Así que No se preocupen Pero No está mal No está mal Ni bien Está Muy bien Y después de eso Lo sigue Y esto es algo Que yo nunca había visto Chiques Nunca había visto Este serum De Chanel Es De lo Más Como Topeto Del mundo Yo no No Yo les iba a decir No voy a No bastaría 160 dólares En un serum Pero medio que La vitamina C Sabes que Insúptica Me la compré Pero No gastaría Pero si tuviera Como si fuera Si fuera una señora Una señora Grande De 60 Y ya Soy dueña Terrateniente Tengo mis carteras Louis Vuitton Y todo Yo ese me lo compro Ese me lo compro Está muy bueno Tiene Té verde Como para arrancar O sea El primer ingrediente Es té verde No es agua Es más caro Después tiene Muchos posbióticos Tiene extractos De flores Muy lindos Tiene ácido Dialurónico Tiene adenosina Tiene más Posbióticos Y tiene Péptidos O sea Me parece Fuego Así que Yo Terrateniente Me lo compro Pero no Es algo que le recomendaría Para nada Comprar a alguien Que tenga menos de 60 años Porque ¿Para qué? ¿Para qué? Así que bueno Yo lo que les puse Es muy difícil encontrar Si parece un perfume Es una cosa que Aparte debe tener una caja Re lindo Debe ser hermoso Yo lo que les puse Son alternativas Pero no hay nada Como esto No hay nada Muy como esto Porque es como Una ensalada De ingredientes Tomemos de parte Que tiene Posbióticos Tomemos de parte Que tiene té verde Tomemos de parte Que tiene un poquito Ácido hialurónico Péptidos Vamos a ver ¿Qué metí yo? Para compararse Y metí El serum De centella asiática De Deca Que Tiene Como Un antioxidante Derivado de planta Que se yo Metí este De De Glow Factor Que les soy sincera No lo conozco Así que no me No me No me maten Si es malo Pero tiene Aloe vera Pepino Regaliz Ácido hialurónico Como que Lo vi copado Lo vi como que Es un blend de plantas Muy Lindo Si Viste Da la sensación De que la tapita Tiene imán Re Y como Siguiente alternativa Yo cuando entrego A buscar el precio De esto Casi me infarto O sea 82 mil Pesos Sale este serum 82 mil Pesos Ustedes saben Que yo trabajo Con L'Oreal Amo L'Oreal Me encanta 82 mil Pesos No es un precio Que estoy lista Para pagar ahora No es un precio Que estoy lista Para pagar En 10 años No es un precio Que estoy lista Para pagar En 3 años En 3 En 20 años Siento que este Es un serum También Para 60 años Es como Lo puse Porque es como El equivalente El Ok Soy Una mujer Que va al patio Bullrich O a la Alcorta Soy Terrateniente Tengo una Louis Vuitton Tengo 60 años Que serum Me compro Ese Ese serum Te compras Pero si yo Me entero Que con 20 30 años Ustedes Están comprando Un serum Así Las mato Así nomás Les digo Las mato Porque no hay necesidad Para una piel joven Y hoy 20 años Es joven 30 años Es joven Y 40 años Es joven De pagar tanto Por un serum Pero es hermoso Tiene muy linda lista De ingredientes Es muy divino Muy perfecto Es muy bonito Pero mamadera Mamadera Es un precio Es un precio Es un precio Así que bueno Esas son 3 opciones Retomando Esas son 3 opciones De serums Que tienen antioxidantes Que tienen extractos De plantas Que van a ayudar Para iluminar Para defender Contra los radicales libres Para humectar Que van a ser como Lujosos Muy lindos Ojo Capaz el de Lancome En navidad Lo ponen a 40 Y ahí tampoco Se los dejo comprar No mentira Lo puede Como que Yo creo que Si está a mitad de precio Es como Un re gustito Que te das en navidad Pero Me parece que es muy Me parece que hay Una tendencia hoy Últimamente De Personas jóvenes Mostrando Productos impagables Y que hace Que a las personas jóvenes Les dé Muchas ganas De comprar Productos impagables Y se sienten mal Por no poder Comprarlos Y me parece Que es medio No es necesario No es necesario Que con 20 años 18 25 30 Te gastes Tanta plata Y me parece Muy importante Que no se sientan mal Si no tienen Para comprarse algo Aunque lo vean Está Manuela Gilardi Y me cuentan En el stream Que es la subtituladora Oficial Del canal de YouTube De Dadatina Así que le mandamos Un beso muy grande A Manu Porque gracias a ella Todas las personas Pueden ver este video Y todos los otros videos En mute En el trabajo Gracias Manu ¿Qué venís a arreglar? ¿Qué se rompió? ¿Qué se rompió? Que me aparecen acá Por el costado Digo ¿Qué se rompió? Si sos influencer joven Obviamente mostrás Todos mostramos Lo que nos mandan Es trabajo Y es muy valioso Pero lo que quiero Es que no se sientan mal Si no se lo pueden comprar Porque es lo más normal del mundo Porque sale 80 mil pesos Gente Es mucho Y No sé No sé Como que no puedo cerrar bien la idea Pero ustedes me entiendan Igual grabé un YouTube Al respecto Grabé un YouTube Que sale No sé cuando sale Porque estamos con un calendario De YouTube caótico Pero grabé todo un YouTube Sobre qué es lo que piensan Pienso de las cremas caras El estilo de la Prairie O al estilo de la Mer O al estilo de Tatcha Y qué es lo que pienso Y Del consumo de hoy De Como Que si no tenés esta crema Que sale 480 mil pesos Eso sale la crema de la Prairie No Es como que le estás dando menos a tu piel Porque la realidad es que no le estás dando menos a tu piel Por no gastar 480 mil pesos en una crema ¿Ok? Entonces Nada A eso voy Con que Las alternativas de lujo están buenísimas No se sientan mal Si no las pueden tener Porque tampoco es que Hay alternativas Más económicas Que sean peores Muchas veces pagamos el packaging Pagamos el marketing Todo eso lo pueden ver En mi video De cómo elijo un serum Donde explico por qué Hay algunos productos más caros Que los otros Y ahora sí Continúo Porque me desvarié Me desvarié Bien Dalila dice Hasta ahora rara la rutina Tiene serum carísimo Pero se hacen las ondas con medias Y bueno De 12 medias Que sale Mil pesos Mil quinientos Y a mí me parece Que es importante Ahorrar en algunos aspectos Y derivar Eso En otras cosas Que nos guste ¿No? Como que Casi que les diría Que hay que encontrar Un balance Alejo Serlo De fondo Dale Te ves que Claro Cuando yo lo digo No, ese, ese Ese Cuando yo lo digo Vos En la vida Chicas Y chicos Tienen que encontrar Un Balance Baila latina Muy bien Tengo puestas las mismas medias Yo me compré esas medias Tengo las mismas medias Y sí Gente Si sos argentino Y no tenés las medias de KP Como que tenés que entregar La nacionalidad O sea Medialunas Mate Y medias KP Muy bien Continúo Ya les mostré las medias Esto fue cualquier cosa Este stream No lo guarda Este stream No queda público Gente Este stream Lo guardamos Porque Hicimos cualquiera Me van a cancelar No, no No, no Mejor no Y Y I add I A drop Of The Oil On top Of Of The Moisturizer Ay Mi salta la crema Vale Estoy Coltida I Just do One pump Of It Moisturizer I Put a Little bit Of The Moisturizer On My Hand This Is Rejuvenate With Nucha Oil And I Add A Drop Of el aceite de oliva encima de la moisturizer, mezclo, esta es la parte de la coctel esto es... esta crema... que tenía de interesante esta crema, ya me olvidé, la verdad ah, esta crema me pareció que era un fuego, también, esa crema me parece que es como más para 35, 40, 45, 50, 55... no, me arrepiento, 45, 50, 50, 55, 60 y en adelante, hasta que tengan ganas de hacerte la rutina no me parece que es una crema para pieles jóvenes, ¿por qué? porque muchos de los ingredientes son péptidos, entonces tenemos muchos péptidos que van a promover el colágeno y elastina me parece que están buenísimos para pieles maduras, tenemos además derivados de vitamina C tenemos además un poquito de glicerina, escualeno, tenemos posbióticos, pandenol o sea, me parece que es una crema que está muy buena 79 dólares es gama semi alta, la verdad, pero no me parece un precio terriblemente caro me parece que no tiene alcohol, no tiene fragancia, así que me parece que es una crema que está bastante, bastante linda y yo les traje tres cremas de, del mismo nivel, o sea, de nivel copado a muy muy alta gama, ¿no? tenemos la Clinique Moisture Surge, a ver, si tuviera que ir a un nivel más barato, les digo defensa vayan con defensa de una, pero defensa tiene posbióticos, pero no tiene péptidos, entonces como que nada esta, tampoco tiene péptidos, pero tiene posbióticos y un par de cositas más anti-age entonces me parece que está bastante buena y después tenemos la Vigilifactive, que me encanta esa, me la mandaron y me la, así, me la absorbí, de lo espectacular que es que también tiene péptidos, todo muy anti-age sepan que yo, aunque no lo crean, tengo solo 19 años wow, no, yo no tengo la edad de usar estas cremas son para edades más altas, pero no pasa nada si usan cremas más joven, cuando son más jóvenes o sea, porque no es que la piel se acostumbra y después no les van a servir no pasa absolutamente nada, si quieren usar cremas para gente más, quieren usar como con productos más anti-age, pueden, a mí la palabra anti-age no me gusta, así que de hecho ya que este stream, este stream no va a ver la luz de sol les cuento que la crema que voy a sacar para pieles maduras va a tener un cartel como un stickercito que le voy a poner, que dice anti-age pero va a estar tachado y va a estar puesto mi concepto de anti-age que no lo voy a decir porque ya veo que alguien me lo chorea, pero nada 19 de aportes, sí, yo también, creo que tengo 19 de aportes, no sé si no más así que bueno, y después tenemos la Stelover que también ¿cuántos años tenés? ¿30 y usas esto? No, ¿40 y usas esto? No, ¿50 y usas esto? pero sí, si tenés dos autos y un caniche toy 70, re, con un galgo de esos que tienen pelo largo y una camioneta Amarok o sea, como que, se entiende, es un nivel alto, alto, alto al que apuntamos acá, son muy buenas pero no es necesario tan, tan, tan buena así que bueno, sí, se imaginan que este stream yo saben que es lo peor, ¿no? que yo pienso que no me ve nadie yo pienso que no me ve nadie estos streams y después me entero que las agencias están todas mirando el stream tienen una pobre desgraciada mirando el stream a las 8 de la noche de un jueves y tomando nota, diciendo tatatina, tatatina así que les quiero mandar un beso a todas las agencias que están mirando esto y les quiero pedir mis disculpas pero bueno, así es la vida, así es la vida hay que preguntar Maite, ¿realmente son tan diferentes los efectos de los productos hiper, mega caros con productos más económicos? bueno, hay un YouTube que hice, un video de YouTube que se llama ¿Cómo elijo un serum? la última parte que la podés saltear, tenés los capítulos ahí explica todo sobre cómo ponerle un precio a un producto y en qué influye el precio de un producto así que ahí está todo bien, sigamos ya estamos llegando al final, por suerte nos pasamos de la hora y todo, hicimos cualquiera gente hicimos cualquiera mi primer paso en la mañana es LED espérenme, espérenme que me perdí ella es australiana y algo que sabemos de los australianos es que tienen mucho índice de cáncer de piel así que suelen cuidarse muchísimo del sol los protectores solares suelen ser hasta más accesibles ahí porque son considerados medicamentos entonces es como realmente hay mucha conciencia del sol Hugh Jackman que lo amo con toda mi alma tuvo cáncer de piel 6 veces ya tuvo melanoma 6 veces en la nariz ya le sacaron varias veces y vuelve, y vuelve, y vuelve porque es australiano y no se cuidaba del sol y ahora me encanta porque siempre da el mensaje de cuidarse del sol cuidarse del sol cuidarse del sol así que nada lo amamos y bueno ella es australiana así que yo calculo que va a estar usando protector solar está usando un protector solar coreano que lo tengo de hecho o sea lo tengo acá porque lo amo con toda mi alma ese se llama Beauty of Jezon a la pronunciación capaz se las debo pero es muy muy lindo y lo que está contando es que en Australia en la escuela cuando no usaban gorro en el recreo los mandaban a en Argentina no tenemos ese concepto tipo los mandaban en penitencia ¿no? si no usaban gorro porque así de fuerte es el sol y así de fuerte es como la seguridad del sol que tienen allá y les voy a mostrar cuál es si en algún momento tienen la posibilidad de viajar de comprarlo eso ignoremoslo esto ignoremoslo fue un aceite que se puso pero ya me olvidé si alguna vez tienen un momento de viajar o lo que sea es muy lindo no es para nada toque seco vieron que a ella le quedó medio bola de boliche es bastante hidratante yo tengo piel mixta a mí me encanta tiene hipobióticos es re hidratante no te deja blanco me encanta ahí se panqueques dice no puedo verla con la bichectomía sí la verdad es que no hay que decir pero está muy así pero bueno nada protectores solares que me parezca que son parecidos en lo que es la textura y el acabado me parece que el UV Defender hidratación intensa es muy parecido parecido muy parecido el Midermus Sol es muy parecido y el pigment control no es tan parecido es un poquito es parecido con la textura pero no es parecido con el acabado de hecho he malito el acabado del Eucarine así que esos tres me parecen que están bastante buenos ¿cuándo vuelven mis protectores? bueno ya que esto no lo voy a dejar publicado yo les voy a contar yo les voy a contar todos los desastres que estamos viviendo el laboratorio que hace el toque seco es el que trae la materia prima trae la materia prima para hacer el toque seco la materia prima tenía 150 días de demora o sea vos la pedís y tardan 150 días en empezar a enviártela ¿no? ¿por qué? porque hay una alta demanda de filtros porque hubo mucha conciencia de protector solar estos últimos años entonces fue explotó boom ahora las marcas se están vendiendo en invierno protector solar cosa que antes no pasaba o sea es como que explotó mal entonces esa materia prima que es uno de los mejores filtros porque es un filtro que como que no lo sentís no tiene un acabador brazo ni nada se agota muy rápido pedimos esta materia prima hace 150 días y ahora la idea era traerla por avión son 200 kilos porque queremos hacer tipo todos los refills queremos hacer un millón un montón no sé no un millón un millón de palos queremos hacer 50 mil creo que es con los refills y la idea era traerla por avión que tarda un mes porque te tienen no es que vuela durante un mes sino que te tienen que te dan diferentes vuelos tarda y horarios prioridades bueno el señor del laboratorio dijo na es rica traerlo a un avión te voy a traer en barco y en barco tarda 3 meses 3 meses porque el barco va lento así que el toque seco está viniendo en estos momentos en avión en barco pero está viniendo lerdo está viniendo tipo el titanic que espero que no se hunda porque lo único que me puede lo único que me puede faltar es que te choque contra un iceberg y se hunda el filtro solar porque ya ahí me renuncio después tema del camuflaje UV invisible hay un lote que salió con una textura un poquito arenosa que a mí no me gusta entonces lo que hicimos es ponerlo en pausa y estamos mejorándole la textura para volver a sacarlo y que salga con una textura más linda así que por eso no hay la barra está agotada y como es invierno y se usa más en verano la verdad es que está en pausa cuero cabelludo está hay stock pero bueno es algo que se usa muy en verano para la playa y nada más el labial creo que hay stock así que no me preocupo pozolar hay que el pozolar es muy buena crema de invierno para pieles secas pero yo no se los dije y ah bueno y los otros no salieron todavía los otros no salieron todavía pero bueno nada así que si todo sale bien para fines de agosto deberíamos tener tanto los toques secos como los refil del toque seco para salir a la misma vez pumba así ahí tienen toquense mamadera pero bueno que quieren que les diga esta es la situación yo les digo 100% la verdad transparente es muy difícil pero estamos haciendo lo posible sí María es correcto no debería ser arenosito si querés mandame un mail pero sí es como tiene que ser como muy sedoso y no nos quedó y bueno fue todo un lío pero bueno estamos estamos trabajando lo de vuelta así que yo lo uso igual pero no es la idea así que bueno nada estamos esperándolo a full yo cuando salga hacemos una fiesta directamente no sé hacemos no sé tampoco muchas fiestas pues se llega a agotar y no tres meses más llegar pero bueno vamos a hacer lo posible y después les chusmeo futuros lanzamientos ya les contaba todo bueno no está muy cerca la bruma que hoy les mostré el envase en Instagram es una bruma calmante reparadora muy linda es el principio de una nueva línea una línea calmante para pieles sensibles pensada en rosacea así que estoy muy contenta y pronto salen va a salir primero una crema y después va a salir otra crema la crema que va a salir primero es para pieles normales secas y sensibles y o sensibles que si alguien adivina el nombre lo agrego al kit de prensa cuando salga la crema les puedo decir no les voy a dar ninguna pista pero si alguien adivina el nombre de la crema para pieles normales secas y o sensibles que sale el mes que viene a pros les mando el kit de prensa para influencers cuando salga vamos a ver primera persona que lo adivine y mientras que ponen el nombre que piensan que es acuérdense que se llama despensa la otra y después tenemos la que va a ser anti-age no anti-age y después tenemos la de pieles normales secas y sensibles a ver si alguien adivina mientras yo me saco esto a mi se me congeló el chat uy chiques o se rompió el chat o a nadie se le está ocurriendo o a nadie se le está ocurriendo cosas marido quedó mucho mejor tu lado este es tu lado no quedó horrible tu lado y quedó muy bueno mi lado confirmado dejó de andar el chat pero el vivo está en vivo o sea estás en vivo no te lo puedo creer yo tengo que hacer un sorteo a ver espérenme un momento voy a ver si puedo reiniciar se cayó bueno lo hacemos entre las personas que están acá ahí está ahí está ahí llega todos volvió volvió uy ya está lo adivinaron lo adivinó lo adivinó lo adivinó alguien yo sí yo sí y encima es una persona que está ya está ya lo adivino yo pensé que era re difícil mi mi coso bueno Natalia Dovgan adivinaste el nombre de la de la crema para pieles normales secas y seciles bueno quiero hacer un repaso esto lo dejé en 20 minutos el lado que yo hice que es este está como con unas ondas bastante lindas el lado que hizo Gadatino la verdad no 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 funcionó no funcionó pero esperen no solo eso sino que ahora tenemos el sorteo de esto que está por aquí que es el kit corporal de sol de janeiro así que simplemente comenten lo que tengan ganas de comentar lo que quieran y acuérdense de dar like y al videito a suscribirse al canal contarle a sus amigas y si quieren ver el video después de este el de botox que salió esta semana que es todo sobre el botox también así que bueno ya tenemos la ganadora o le ganador del kit de sol de janeiro constanza 9711 has ganado el kit de sol de janeiro y un friendship bracelet así que mandame un mail a hola arroba datina punto com para acreditar la identidad y pedirme un brazalete un brazalete swifty no me pidas algo muy difícil porque la situación es principiante pero bueno gracias por haber venido fue muy divertido les mando un abrazo muy grande y nos vemos el jueves que viene y si están suscritos al canal con membresía fíjense que tienen la oportunidad de ver nada no tienen nada ah de ver los bloopers si de ver los bloopers así que bueno si si así que bueno les mando un abrazo muy grande